Continuamos con la entrega de los obsequios que mandó Ingrid Vanessa Hernández desde Miami a quien agradecemos mucho en nombre del canal Zoe de Hondo Familias y ahorita vamos a hacer entrega de este obsequio es un presente para Doña Rosita y que lo va a recibir Annie, su hija ya que ella ahorita no se encuentra aquí en su casa y con mucho aprecio, con mucho cariño haciendo esta entrega en nombre del canal Zoe de Hondo Familias y también agradeciendo a todos los amigos y amigas que dicen presente para poder ayudar aquí en la comunidad y nosotros lo estamos haciendo con mucha voluntad agradeciendo mucho a Ingrid Vanessa a todos los amigos y amigas que se suscriben al canal Zoe Ayudando Familias invitándolos a que se suscriban y en este momento vamos a hacer entrega del obsequio que envía Ingrid Vanessa Hernández si gustan las palabras solo diciéndole muchas gracias por el obsequio que le ha mandado a mi madre muy bien felicidad de Vanessa ajá le manda la palabra muchas felicidades Vanessa muchas felicidades muy bien enviando esas palabras allá a Vanessa hasta Miami muchas gracias en nombre del canal Zoe de Hondo Familias también agradecimiento feliz tarde feliz tarde